Llevo tu nombre clavado, clavado, clavado en mi pensamiento Eres culpable de todo, de todo, de todo mi sufrimiento Tus ojitos no me dejan, me siguen, me siguen por doquiera que ando Y tu ausencia me lastima, al grado, al grado que estoy llorando Si un poquito me quisieras, cariño de mi alma, yo sería feliz Pero calma no me quiere, seguiré llorando, seguiré sufriendo y seguiré esperando A que con el tiempo te fijes en mí Pero calma no me quiere, seguiré llorando, seguiré sufriendo y seguiré esperando A que con el tiempo te fijes en mí Llevo tu nombre clavado, clavado, clavado en mi pensamiento Eres culpable de todo, de todo, de todo mi sufrimiento Tus ojitos no me dejan, me siguen, me siguen por doquiera que ando Inconsencia me lastima, al grado, al grado que estoy llorando Si un poquito me quisieras, cariño de mi alma, yo sería feliz Pero calma no me quiere, seguiré llorando, seguiré sufriendo y seguiré esperando A que con el tiempo te fijes en mí Pero calma no me quiere, seguiré llorando, seguiré sufriendo y seguiré esperando A que con el tiempo te fijes en mí Seguiré esperando, seguiré esperando A que con el tiempo te fijes en mí